Galilea Montijo atraviesa un delicado estado de salud que la obliga a despedirse del programa hoy Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy a través de Famous Glows Up Amigos, las cosas vuelven a tornarse completamente oscuras para el canal de San Ángel El foco nuevamente está puesto dentro de Televisa porque lamentablemente prácticamente todos los colaboradores de esta productora han salido positivos con el tema de la afección respiratoria Lamentablemente el día de hoy tenemos un nuevo caso y a estos casos se les une Galilea Montijo, una de las panelistas favoritas del público mexicano A través de la emisión del programa de hoy nos comunicaron que esta queridísima conductora se retirará por un buen tiempo de la pantalla chica ya que por supuesto tiene que cuidar su salud y tiene que cuidar la salud de las demás personas quienes la rodean en el ambiente laboral Lamentablemente pues dentro de este programa Galilea Montijo no sería la primera persona quien da positivo a esta enfermedad tan pero tan preocupante para todos A través de su cuenta de Instagram emitió el siguiente comunicado Hola a todos, los dejaré de ver unos días ya que mi prueba resultó positiva Gracias a Dios en la casa estamos bien, les dejo besos y feliz noche De hecho amigos esta situación es bastante pero bastante preocupante para muchas personas quienes estuvieron alrededor de Galilea Montijo ya que el día de ayer pues estuvo como invitada la cantante Faye y a través de las pantallas las pudimos ver de forma muy cercana y sobre todo gritando, bailando y cantando ¿Qué pensará la cantante Faye? Evidentemente tiene que ir corriendo directamente a una clínica para poder hacerse esta prueba y ver si Galilea pues no le transmitió esta enfermedad De verdad amigos esto es totalmente preocupante sobre todo teniendo en cuenta que dentro del programa de hoy pues ya serían más de tres personas quienes portan este contagio tan fuerte que estamos viviendo en el 2020 La primera persona quien salía positivo a la afección respiratoria fue Andrea Legarreta hace algunos meses cuando aún vivía pues Magda Rodríguez la productora de este programa Más adelante pues tras el fallecimiento de Magda su hija Andy Escalona resultaría también positivo a esta enfermedad y posiblemente su tía Andrea Rodríguez pues también estaría contagiada de este tema que definitivamente es una pesadilla para todas las personas quienes tenemos familiares o amigos quienes han atravesado por esta situación Definitivamente amigos las cosas se están tornando completamente gris para Televisa Como les comenté al principio pues con esta ya serían más de 10 personas las que saldrían contagiadas dentro del canal de San Ángel Les recuerdo que hace exactamente un mes Itatí Cantoral pues también estaría dando positivo y pues ella le tocó vivir esta enfermedad de una manera bastante ruda ya que sería totalmente asintomática Hasta el día de hoy no conocemos los detalles acerca de cuáles serían los síntomas que estaría viviendo Galilea Montijo Quizás pues esté muy reciente Recordemos que dentro del canal de San Ángel se les realiza la prueba a todas las personas cada 15 días Es una brecha de tiempo bastante larga y sobre todo muy amplia para que esta enfermedad pueda propagarse por los pasillos de el canal de San Ángel Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto Será que Televisa no cumple las medidas correspondientes con el tema del distanciamiento social y sobre todo los métodos de bioseguridad para cuidar a sus empleados o será simplemente que sus empleados puedan agarrar esta enfermedad cuando se encuentran en las calles Me encantaría saber tu opinión aquí en los comentarios y por supuesto no te olvides de formar parte de la familia de Famous Close Up suscribiéndote en el botoncito rojo Nos vemos en la próxima